Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo otra semana de noticias bien, bien cargaditas, realmente muy buenas noticias, la mayoría de ellas. Pero antes de comenzar con las buenas noticias y lo más importante, hablar del futuro de Magic, vamos a hablar del presente. Y es que ha habido prohibiciones, si no os habéis enterado, esta semana han anunciado la prohibición de dos cartas en el nuevo formato Explorador. Ya lo avisaron, dijeron que era un formato provisional, que iba a ser Pioneer en un futuro, que tenía la lista de prohibiciones de Pioneer, pero que es posible que para Explorador en particular, como todavía está a medias, también nos encontraremos con prohibiciones extras, adicionales. Y este ha sido el caso de Winota y la artimaña de Tybalt. Os comento, el mazo de Winota, bueno, todos conocerían a Winota porque llevamos con ella ya en estándar, en Magic Arena, pues los dos últimos años, y luego ya en Histórico y ahora en Explorador, que siempre ha sido una carta muy, muy dominante, muy abusiva y realmente muy poderosa. Y en este nuevo formato, yo creo que aunque el mazo de Winota no era absolutamente el mejor de todo el metajuego, lo que sí que era cierto es que todo el mundo estaba jugando ese mazo muy masivamente, porque, bueno, tenía muy buen resultado, era un mazo sencillo de jugar y muy directo. Pero claro, al estar todo el mundo jugándolo, la gente, el resto de jugadores, la gente ya estaba empezando a llevar de base cartas específicas contra Winota y estaba alterando todo el metajuego y toda la experiencia de juego. Era jugar una partida de Explorador y sabías que el 50% de las veces te ibas a enfrentar a Winota. Y eso hacía ya al final que fuese la típica jugada de piedra, papel, tijera. Entonces, quien va preparado contra Winota, gana Winota, quien no pierde contra Winota y no había otro término medio, digamos, ¿no? Así que al final han decidido prohibirla. Así que sí, cuando ya la prohibieron en su momento no os habían dado los comodines, ahora os darán los comodines de Winota si es que los... bueno, ya esta prohibición ya entró en efecto, ¿vale? O sea, ya no vayáis corriendo a cambiar vuestros comodines por Winotas para que luego os devuelvan los comodines, porque esto ya pasó. De hecho, como podéis ver aquí en la imagen, el 12 de mayo ya entró en efecto dicha prohibición. Y la otra prohibición es la artimaña de Tybalt, el Tybalt Strikery, ese contrahechizo que al final lo usas para contraestarte a ti mismo tus cartas y hacer un combo. De hecho, a ver, los dos mazos, tanto el de Winota como el de la artimaña de Tybalt, los he traído aquí al canal en las dos últimas semanas, los dos mazos para que los vieseis, ¿vale? O sea, que son mazos que ya deberíais conocer y si no los conocéis, id corriendo a ver esos vídeos que ya digo, en los últimos 10-12 días más o menos he subido esos dos. Bueno, pues el mazo de artimaña de Tybalt es un mazo que, ese sí que es malo, no es que sea malo, es que ese mazo no es bueno, es un mazo de 50% de tasa de victoria, o sea, no es ni bueno ni malo, gana la mitad de las partidas, sistemáticamente. Entonces no hay ningún incentivo para jugarlo si es un mazo que sabes que no va a ganar más que perder. ¿Por qué la gente lo jugaba? La gente lo jugaba porque era un combo de segundo turno. Si te salía bien, en el segundo turno ganabas y pasabas a la siguiente partida y listo. Si perdías, si no te salía el combo en el segundo turno, pues perdías y jugabas otra partida. Todo esto sucedía en un minuto. Entonces, para completar las misiones diarias, misiones semanales, las victorias diarias, toda esa recompensa de oro que te van dando por victorias y todo eso, el mazo de artimaña de Tybalt pues era perfecto. Te ponías a jugar 10 minutitos, en 10 minutitos jugabas 10 partidas y ganabas 5. Pues ya se había sumado lo que te estaban pidiendo del día o de la semana o de lo que sea. Es la razón por la cual todo el mundo estaba jugando de artimaña de Tybalt. O mucha gente al menos. No todo el mundo, pero mucha, mucha gente. Simplemente por eso, por las misiones diarias. Entonces estaba totalmente cargándose la experiencia de juego de todo el mundo. Era muy frustrante ver que el rival empezaba la partida con tierra girada de adivinar, adivinaba y sabía si era lo que venía el siguiente turno. Carta de coste cero, se la contrarrestaban a sí mismo con artimaña de Tybalt y te sacaban un Ugin de primer turno, un Ulamog o cualquier locura de ese estilo. Así que afortunadamente han sido rápidos, la verdad, con las prohibiciones. A las dos semanas de salir el formato han dicho fuera estas dos cartas porque están cargándose la experiencia de juego del formato. Creo que el formato explorador es un muy buen formato. Creo que es divertido, variado, etcétera, etcétera. Pero había dos problemitas y al cargarse estos dos problemitas creo que el formato, pues sinceramente, va a mejorar bastante y la verdad es que hacía falta. Lo de Winota quizás un poquito menos, pero lo de la artimaña de Tybalt 100% seguro que sí. Habría bastado con que la artimaña de Tybalt, el texto, en lugar de decir que puedes contrarrestar un hechizo cualquiera, solo pudieses contrarrestar hechizos del rival. De modo que ya no se podría usar para ese combo y la carta podría seguir estando sin estar prohibida en el formato. Pero bueno, la han prohibido porque no hay más remedio. Es lo que hay, ¿no? O sea, no hay más remedio. Bueno, vamos ahora al futuro de Magic. Ya hemos hablado del presente, ya hemos hablado de las dos cartas prohibidas esta semana. Vamos a hablar del futuro de Magic porque aquí hay noticias muy, pero que muy interesantes. Primer vistazo a las colecciones que vienen de aquí en adelante este año 2022 y también 2023. Comenzamos primero con el tema de lo que se llama, lo que han llamado en español más allá del multiverso. En inglés queda mejor porque en inglés es Beyond Multiverse, el nombre queda mucho más chulo, mucho más pro. Beyond the Multiverse o más allá del multiverso en español va a ser una serie de cooperaciones o crossovers que va a hacer Magic con otras franquicias. La primera que vamos a tener, aunque ya hemos tenido alguna pequeña en forma de Secret Lairs y cosas de este estilo, pero vamos, la primera de verdad ya en serie consistente, aparte de Dungeons & Dragons, que no se consideraban dentro del Beyond Multiverse, la primera como digo va a ser Warhammer 40.000. Los de las figuritas pequeñitas de plomo que se pintan y que sirven para pelear, sirven para luchar o para simplemente coleccionarlas y admirarlas. Bueno, pues Warhammer es fantasía y Warhammer 40.000 es, digamos, del futuro, ¿no? Para entendernos. Yo no he jugado, bueno sí que he jugado un poquito alguna vez porque tengo amigos que han jugado y eso, pero no soy conocedor en profundidad en absoluto de Warhammer o Warhammer 40.000. Bueno, pues el primer crossover llega ya este 12 de agosto, Warhammer 40.000, colaboración con Magic de Gathering y va a ser producto para Commander. Commander es, para que lo entendáis, un formato físico que no existe en Magic Arena, pero es equivalente a Brawl. Es lo más parecido a Brawl que podemos encontrar en Magic Arena. Es con 100 cartas en lugar de 60 como en Magic Arena, como el Brawl de Magic Arena, pero hay un comandante y las reglas son más o menos las mismas, ¿no? Empiezas con 25 vidas, las cartas de tu mazo tienen que ser de la identidad de color de tu comandante, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos un poquito más de este Warhammer 40.000 de la colección de Magic de Gathering con los sobre, que sale, como digo, el 12 de agosto. Ahora ampliaremos un poquito el tema. De momento, producto físico, que no nos afecta a Magic Arena. Segundo producto, Double Masters, otro producto físico, que no afecta a Magic Arena. Sale el 8 de julio. La verdad es que es increíble la cantidad de productos que sacan al año, a día de hoy. En Magic se ha multiplicado, no por dos, se habrá multiplicado por cinco la cantidad de productos que sacan a día de hoy en comparación con lo que sacaban hace 10 o 15 años en Magic. Bueno, Double Masters es solamente un set recopilatorio, en el cual relanzan cartas antiguas que son difíciles de conseguir, que son muy queridas por la comunidad, que tienen mucha historia o que son muy jugables y las reeditan para que la gente tenga acceso a ellas, generalmente con nuevas ilustraciones, con estilos de carta únicos y especiales. Hay un nuevo foil, de hecho, para este Double Masters 2022. Ya hubo un Double Masters, fue hace un par de años, ¿verdad? Fue en 2020 cuando... Ah, sí, aquí está. Está aquí escrito. La gracia de estos Double Masters, aparte de que son reediciones de cartas antiguas, es que vienen el doble de raras y míticas en cada sobre. Bueno, en lugar de venirte una rara o mítica en cada sobre, te vienen dos, digamos. Y además vienen con... Siempre vienen foil, ¿verdad? Siempre vienen dos cartas foil, ¿no? Aquí está. Y dos cartas foil siempre, en cada uno de los sobres. La gracia, los sobres, eso sí, valen el doble de lo que valen los sobres normales, a eso no te lo dicen, pero ahí está el truco de la trampa, así que te quedas exactamente igual. Y nada más. Fechas, adelantos, bueno, las previews de las cartas, pero vamos, la salida oficial de la colección es el 8 de julio, aquí tienes algunas imágenes de Double Masters, el logo, el símbolo de expansión, algunos sobres de Double Masters, el sobre de coleccionista de Double Masters, muy chulo, y aquí, bueno, algunas imágenes de cartas que van a salir, pues, Kozilek, Liliana, Reniseis, perdón, no me acuerdo cómo se llama este en español, Weather Wayfarer, nombre súper complicado, Blind the Light, bueno, reediciones de cartas antiguas que son muy buenas y que han marcado época, ¿no? Pero ahora ya sí, llegamos a una colección que sí, este sí que es un anuncio que ya lo sabíamos, ya sabíamos que iba a salir una colección llamada Dominaria Unida en español, Dominaria United en inglés, si no recuerdo mal, que va a celebrar el trigésimo aniversario de Magic en su ambientación original, porque si no se lo sabéis, las primeras colecciones de Magic estaban ambientadas en un plano llamado Dominaria, y lo del multiverso y los planos de diferentes, de Innistrad, de Kamigawa, Mirrodin, todo esto, fue una cosa que fue saliendo con los años, no fue un invento posterior, en un principio era Dominaria todo y ya está, bueno, pues volvemos a Dominaria para celebrar el trigésimo aniversario, Magic nació en 1993, y esta Dominaria United, o Dominaria Unida, está ambientada en ese plano, aquí podemos ver, pues, por ejemplo, a Karn, que es uno de los planeswalkers característicos de esta colección, este es el símbolo de expansión, el de la izquierda, porque el de la derecha será el símbolo de la expansión de Dominaria Unida dedicado a Commander, los productos específicos de Commander de Dominaria tienen su propio símbolo, es parecido, pero no es idéntico. Fecha de lanzamiento oficial, el 9 de septiembre, eventos de presentación del 2 al 8 de septiembre, no especifican cuándo sale de forma efectiva en Magic Arena, puede que en Magic Arena salga el 2, sería como lo han hecho en otras ocasiones, que sale al principio del todo, o puede que hagan como en la última colección, en la última colección, en New Capena, salió en la fecha última posible, digamos, el 9 de septiembre, sería el equivalente, ¿no? Entonces, aún no lo han confirmado, no lo han dicho, depende de cómo haya salido la experiencia, esta vez lo han hecho el experimento de qué pasaría si sacásemos New Capena en lugar de al principio de las fechas de lanzamiento de la colección, al final, y no sé cómo les habrá salido, yo creo que en función de cómo hayan funcionado las ventas y todo eso, veremos si. Normalmente lo que ocurre es que el producto digital lo sacan siempre una semana antes que el producto físico. Normalmente el día 2 sería Magic Arena y el día 9 el Magic físico presencial, pero como digo, en New Capena invirtieron estas fechas como experimento. Cuando sepan cómo ha salido, me imagino que darán fechas reales sobre el lanzamiento en Magic Arena. Bueno, aquí tenemos la caja de sobres, con los sobres de Dominaria, como digo, esta colección ya sí que sale en Magic Arena, será colección legal en estándar, de hecho, vuelvo a insistir, este 9 de septiembre estándar rotará y las cuatro colecciones más antiguas de estándar dejarán de ser legales en estándar y entrará Dominaria, de modo que tendremos pues tres colecciones menos de las que tendríamos cuando un día antes, el 8 de, bueno, el 1 de septiembre, ¿no? Ahora aquí tenemos los sobres de edición, los sobres de coleccionista, me gusta mucho el color dorado, el color amarillo de los sobres y bueno, ah bueno, por cierto, una cosa muy importante, van a sacar, esto es nuevo totalmente, van a sacar, esto para Magic Arena, ¿no? ¿Vale? Van a sacar, bueno, a lo mejor sí, no dicen que no tampoco en ningún sitio, en un principio es un producto físico, como podéis ver es un sobre físico, como podemos comprobar, van a sacar Jumpstart de aquí en adelante con cada colección, como digo, esto es nuevo, antiguamente, hasta ahora, hasta la fecha, los Jumpstart que han sacado son productos alternativos, que no tienen nada que ver con la colección que sale, pero a partir de Dominaria unida, con la colección sacarán sobres de Jumpstart de dicha colección, ¿qué son los sobres de Jumpstart? Son una cosa muy chula, pues si no lo sabéis, son sobres de 20 cartas, preconstruidos, es decir, diseñados para que los abras y los puedas jugar directamente como si fuesen un mazo, lo que hay que hacer es comprar dos sobres, juntarlos y ya está, son sobres aleatorios, ¿vale? Cada uno te posee con lo que sea, juntas un mazo de 40 cartas y vienen con tierras y todo, o sea, son jugables 100%, la verdad es que el concepto a mí me gusta mucho, es una especie de medio camino entre limitado y construido y está bastante, bastante bien. Vienen a reemplazar los sobres temáticos, los sobres temáticos eran, como su propio nombre indica, sobres con un tema concreto, pues un color, una facción, eran sobres de 35 cartas creo, es que esto no existía en Magic Arena, los Team Busters, los sobres temáticos no existían en Magic Arena, nunca he comprado uno, son productos físicos, creo recordar que eran sobres de 35 cartas, al menos eran muchos más que 15, que son los sobres normales de 15 cartas, eran 35 si no recuerdo mal, como digo con un tema concreto, un color, una facción o lo que sea, los van a retirar, parece ser que a lo mejor no han funcionado bien, no han sido un éxito de ventas o lo que sea, y van a probar pues con estos, no es una prueba, es algo para dejarlo fijo con cada colección. Me parece un buen cambio, la verdad, y me parece bastante interesante, me gusta mucho el concepto Jump Start y, a ver, estaba diciendo esto, para Magic Arena en principio no va a salir, pero ¿por qué no? La verdad es que lo pueden sacar perfectamente, de hecho en Magic Arena con cada colección tenemos Jump In, que es similar a Jump Start, el concepto es el mismo, sobres de 20 cartas, que juntas dos sobres preconstruidos aleatorios, los juegas y listo. Los sobres están preconstruidos, lo que pasa es que tú compras el sobre y no sabes qué conjunto de 20 cartas te va a salir, los conjuntos de 20 cartas están predefinidos, son públicos, lo que pasa es que hay cientos de posibles sobres de 20 cartas distintos. Vale, otra cosita, esto ya es físico, volvemos a Magic físico, si compras material sellado de Magic por valor de 50 o más dólares te regalan esta carta, esta versión promocional del Sol Ring, una de las cartas más históricas de la vida de Magic desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que, a ver, a día de hoy el Sol Ring es mítico, es una carta importantísima en la historia de Magic, pero lo han reeditado ya tantas veces, que no sé cuánto vale un Sol Ring, Championships, son torneos de tienda importantes que se van a celebrar durante el mes de julio, van a tener estas cartas promocionales como premios y regalos por participar, y son muy buenas. Bueno, el Flame Slash, que es una carta que yo creo que a día de hoy se sigue jugando en Modern, damos, al menos que yo sepa, en su momento, en su estándar fue buenísima, y en Modern se jugó mucho en su momento, me imagino que se sigue jugando porque es demasiado eficiente como para que no se juegue. Espectacular este diseño de cartas, esta me imagino que la regalan simplemente por participar, porque esta es una común, si no recuerdo mal. El Agmage Churn es una carta muy muy buena, que seguro que también se juega en Modern, si no se juega en Modern, poco le faltará, en su estándar fue buenísima, y por ejemplo, en Magic Arena esta carta está y se juega, se juega en histórico. También bastante, bastante, bastante chula, pero el pez, bueno, el premio gordo es este Dark Confidant, que es una de las mejores cartas de toda la historia de Magic, que con un diseño me parece absolutamente espectacular, no sé a qué precio estará el Dark Confidant a día de hoy, me imagino que esto ya es para los ganadores, porque un Dark Confidant no sé a qué precio puede estar a día de hoy, lo que pasa es que lo han reeditado ya varias veces, y cuando van reeditando las cartas, pues al haber más stock, su precio baja, porque son más fáciles de conseguir, se abren muchos sobres, se abren muchos Dark Confidant y los precios tienden a bajar, pero en su momento estaban realmente muy muy caros, es que a ver, vuelvo a repetir, llevo muchos años ya sin jugar Magic físico, desde que me volqué, me centré en Magic Arena, pero no sé si a lo mejor valían 40 euros o 50 euros los Dark Confidant puede ser o me estoy columpiando, valían mucho, me imagino que podría mirarlo ahora, pero es que no he pensado hablar de esto en el vídeo y no me he puesto a mirarlo, vamos, el caso es un premiazo porque es una de las mejores cartas de la historia, aunque haya bajado de precio, sigue siendo, da igual el precio que tengo en Dark Confidant, si te van a dar esta versión, es que esta versión es espectacular, el dibujo es alucinante. Aquí está puesto, ¿no? Los participantes se llevarán un cuchillazo, genial, pues no participo, no entiendo esta frase, o sea, el Flame Slash me imagino que es el cuchillazo, ¿no? Cuchillazo de llamas, vale, nunca había visto el nombre en español, Flame Slash, cuchillazo de llamas promocional. Y quienes lleguen al top 8 también conseguirán Amuleto de Archimago, Archmage Charm. Por último, quien gane se irá ni más ni menos que con un Confidante oscuro, el Dark Confidant promocional entre manos, bastante, bastante bonito y bastante espectacular, de hecho las tres son preciosas, la verdad es que hay eso ahí que reconocéselo. Bueno, son torneos de tienda que se van a celebrar, como veis aquí, entre el 9 y 17 de julio. Si tenéis alguna tienda cerca de vuestra casa, es la oportunidad de jugar estos eventos, son premios súper importantes y súper chulos, ¿no? Vale, madre mía, es que este vídeo va a ser eterno porque hay tantísimas noticias espectaculares, nuevas aventuras para los jugadores de alquimia, o alguien sigue jugando alquimia, e histórico, porque no sé si lo sabéis, las colecciones de alquimia también son legales en histórico, todo lo que sea legal en alquimia lo es también en histórico. Esta parte de aquí, lo que viene a continuación, sí que es específico de Magic Arena, y no existirá para Magic físico, solamente Magic Arena, solamente un producto digital, porque alquimia es un formato exclusivamente digital. Y tenemos Alchemy Horizons, Baldur's Gate, por cierto, Baldur's Gate es una ciudad perteneciente al universo Dungeons & Dragons, dragones y mazmorras, bueno, me imagino que sabéis que Dungeons & Dragons es el primer juego de rol de la historia, o el más importante, al menos es el más importante, no sé si es el primero, a lo que pienso, que nació en los años 80, y en el cual están inspirados todos los juegos de hoy en día de rol, incluso Magic the Garden tiene muchísima inspiración de Dungeons & Dragons, y bueno, es un juego de rol súper famoso, bueno, extremadamente famoso, de hecho hay una saga de videojuegos llamada Baldur's Gate, que os sonará, de hecho hace poco sacaron el 3. Bueno, pues a partir del 7 de julio van a sacar una colección adicional en Magic Arena dedicada en exclusiva a Alquimia, y no va a ser de 30 cartas, como las colecciones, mini colecciones de Alquimia que sacan con cada colección, por ejemplo, hemos visto ya colección de Alquimia con la Sinistrad, eran 30 cartas en cada Innistrad, en total 60, porque son dos Sinistrad, sacaron otras 30 cartas en Kamigawa, dentro de un par de semanas sacaron otras 30 cartas de New Capena, bueno, pues así con cada colección, pero resulta que el 7 de julio no van a sacar 30 cartas para Alquimia, sino que van a sacar otras 250 nuevas cartas específicamente diseñadas para Alquimia y para Histórico, en esta colección, Alchemy Horizons, Baldur's Gate. Como podéis ver, el nombre está en inglés, me imagino, aunque este texto está traducido a todo al español, como podéis ver, el nombre no está traducido al español, pues Horizontes de Alquimia, Baldur's Gate, o Puerta de Baldur, no sé si en español, en Dungeons & Dragons se está traducido al español, ¿vale? Entonces yo me imagino que en español se llama La Puerta de Baldur, o a lo mejor lo dejan como Baldur's Gate, no lo sé, no lo sé. Depende, bueno, si alguien todavía, si alguno de los que está viendo este vídeo aún sigue jugando Alquimia histórico y tal, y le interesa esta colección, y va a meter más dinero todavía en Magic Arena para conseguir estas cartas, que me lo ponga debajo del vídeo en los comentarios, y que todo el mundo exprese su opinión sobre este tema de Magic Arena, ¿no? Bueno, y ya aquí, en la parte final del artículo, nos hablan de algo de lo cual ya estuvimos hablando la semana pasada, o la anterior, no recuerdo exactamente cuál fue, que fue el tema del Magic competitivo en Magic Arena, ¿no? Bueno, Magic Arena y el Magic presencial, como esto ya lo estuvimos explicando detenidamente y desarrolladamente, no voy a volver a hacerlo otra vez. Voy a ir pasando el texto por si queréis ir pausando el vídeo y leerlo tranquilamente, pues podéis hacerlo, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? La información que tenemos nada más del juego Premier, el juego competitivo, digamos, ¿no? El juego profesional, o juego que quiere ser profesional, o juego para ser profesional de Magic, ¿no? Bueno, por último, nos dan el adelanto de lo que se viene para todo lo que queda de 2022 y 2023. 9 de septiembre, Dominaria United. Ojo, igual que el año pasado sacaron dos Sinistrad, una en septiembre y otra en noviembre, que no es habitual eso, no es normal que en otoño tengamos dos colecciones normales, una colección en cada estación del año. Este año nos van a volver a exprimir el bolsillo, porque van a sacar dos colecciones en otoño, y viene The Brothers War, La Guerra de los Hermanos, Misra y Urza. La historia de Magic nace con La Guerra de los Hermanos. Originalmente, en la primera colección de Magic, en las primeras colecciones, las de los años 93, 94, 95, la temática era esa, ¿no? La de los hermanos Misra y Urza, que, bueno, la guerra y todo esto, y por eso era el plano de Dominaria. Y volvemos a este plano, y volvemos a la Guerra de los Hermanos. Esto es un poco tirar de nostalgia para la gente que lleva desde el principio en Magic, o desde hace muchísimos años, y que sabe de qué va el asunto, ¿no? Y, bueno, pues como digo, tenemos doble colección solamente en otoño. Eso es para exprimir nuestros bolsillos, es duro, y luego, o sea, pensábamos que iba a ser solamente este año con la Sinistrad, que lo hicieron con dos Sinistrad en septiembre y noviembre, no, pues este siguiente año van a volver a hacernos lo mismo, lo cual me fastidia un poquito. Luego, en el primer cuatrimestre no hay fecha exacta, pero suele ser a finales de enero. Tenemos una colección de la cual aún no conocemos el nombre. Este nombre, la Cross, es un nombre en clave, o sea, es simplemente un nombre provisional que le dan mientras la están desarrollando, ¿de acuerdo? No es el nombre definitivo en absoluto. Generalmente, cuando diseñan colecciones, cuando diseñan bloques de colecciones, están trabajando en cuatro o cinco colecciones de dentro de un año o dos años, ¿vale? Y les ponen nombres temáticos, pues por ejemplo, sabores de helados, por ejemplo, deportes, en este caso, pues mira, deportes en la Cross, Maratón, Netball, Off-Roading, no sé a qué se refiere exactamente con Netball u Off-Roading, bueno, el caso es que otra cosa que me preocupa, segundo cuatrimestre, que normalmente suele ser la colección del mes de abril, como este año hemos tenido en el mes de abril, la salida de New Capena, pues será una colección que llaman en clave Maratón, pero es que fijaos aquí, con una semana, una semana habrá, o dos aquí, no está especificada las fechas, ¿vale? No hay fechas todavía, porque esto es una cosa que está en planificación, pero vamos o menos, abril-mayo de 2023 tenemos la colección llamada todavía en clave Maratón y Maratón Epílogo, como una o dos semanas después, como una, ¿qué serán? ¿Serán como 30 cartas adicionales que sacarán una semana después o dos semanas después? Esto es un enigma, esto nunca lo han hecho, ¿vale? O sea, esto, lo de que saquen dos colecciones muy seguiditas, sí lo habían hecho, si lo hicieron, por ejemplo, en Lord Wind y en Sadumor, hace muchísimos años sacaron dos minibloques de dos colecciones hace muchos, muchos años, ¿no? Y esto es lo que hacen en Dominaria United y The Brothers World y lo que han hecho este año en las dos Innistrad, Innistrad Cacería de Medianoche e Innistrad Compromiso Escarlata. Pero esto no lo han hecho nunca, lo de sacar una colección y una semana después otra colección. ¿Cómo es un epílogo? Los epílogos suelen ser la parte final de un libro, los epílogos, si un libro tiene 300 páginas, el epílogo son cuatro páginas, como para finiquitarlo, ¿no? Entonces yo me imagino que esto no es, espero por Dios, que no sea una colección completa de otras 200 o 300 cartas. Me imagino que Maratón será una colección de 200 o 300 cartas y epílogo será un pequeño hilo extra, alguna cosa original y única que no han hecho nunca y que van a hacer aquí con algo especial, ¿no? Como que nos cuentan una historia muy interesante en esta colección y tienes que esperar una semana o de semanas para poder ver el final de la historia o algo así debe de ser, me imagino, ¿eh? Luego el tercer cuatrimestre, que sería normalmente la colección de julio, se llama Netball y ya la de septiembre del siguiente año en el cuarto cuatrimestre off-roading, que sería, pues eso, septiembre, mediados de septiembre aproximadamente. Vale, bastante interesante el tema. Vamos a continuar con algunas imágenes. Aquí tenemos los símbolos de expansión de Dominaria. Mítico, raro, poco común. Común. Aquí debajo lo mismo pero para Commander. Aquí tenemos otra vez los productos de Dominaria con mejor calidad. Y bueno, estas son cartas de Duel Masters. De hecho, ya las hemos visto antes. O sea que... Bueno, son las promos del lanzamiento del Duel Masters que lo harán en tiendas. Es un producto físico como ya hemos comentado antes. Aquí tenemos el tema del Foil Edge, que es un tipo de foil. De todas maneras, el foil, da igual el foil, lo que es el brillo de la carta en una foto no se va a ver. Ni siquiera es una foto, es una digitalización de la carta. Así que aquí no se va a ver... Esperamos, para que nos hagamos una idea de cómo viene el tema, ¿no? De las cartas y de los estilos de cartas. Este es el dibujo original, por cierto, del Wither Wayfairer. Una carta muy buena, por cierto. Este es el dibujo nuevo que han sacado para esta colección. No me gusta. Me gusta mucho más este, sinceramente. Tampoco es que es una maravilla, pero me dice más. Y aquí tenemos los estilos de cartas, ¿no? El Borderless, el estilo sin bordes de la carta, bastante chulo. Me gusta este dibujo de Kozilek. Sí, me gusta. Kozilek es uno de los, el Rathis más famosos que hay y muy chulo, la verdad. Aquí tenemos el Ren y 6, Ren y 7. Ahora mismo en estándar tenemos un Ren y 7, pues este es el Ren y 6. Borderless, con este dibujo que está bastante chulo y, bueno, el Foil Etched. Aquí tenemos a Liliana. Este se ve súper grande, perdonadme. Liliana. Esta es la Liliana. Esta es una de las Lilianas buenas, de las buenas. No la mejor, pero es de las buenas. La Borderless, me gusta bastante el diseño. La verdad es que está bastante bien. Y aquí llegamos por fin al tema de Warhammer 40.000 que os lo tenía que ampliar un poquito. El crossover que va a hacer Magic a partir del 12 de agosto con Warhammer 40.000, otra de las franquicias más importantes del mundo del ocio, digamos, de friki. Del ocio friki, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué no? O del coleccionismo o de los mundos de fantasía o como lo queramos llamar, ¿no? Va a ser una colección de cientos de cartas, pero además también van a lanzar tres Secret Lairs, ¿vale? Os comento. ¿Va a haber cartas nuevas? Sí, va a haber cartas nuevas. Pero la mayoría de las cartas van a ser redediciones de cartas antiguas, pero con diseños de Warhammer, ¿vale? Con personajes de Warhammer y lo que sea. Aquí tenemos algunos de los logos, Universes Beyond, ¿veis? Lo que os decía antes. Universe... Más allá del... ¿Cómo se llama en español? Perdón. No sé si me lo voy a conseguir aprender. Lo llaman Más allá del universo. Universes Beyond. Bueno, Más allá del universo. Aquí tenemos el símbolo, el símbolo de la expansión y van a ser concretamente seis, ocho, ¿son ocho? Son ocho mazos de... No, no miento. Ya es que no me sonaba. Son cuatro mazos de Commander preconstruidos de cien cartas cada uno. O sea, en total van a ser cuatrocientas cartas, pero no van a ser cuatrocientas cartas distintas porque me imagino que habrá algunas que están compartidas en algunos de los mazos. No todas las cartas van a ser nuevas. Va a haber algunas cartas nuevas pero muchas van a ser reediciones. En cualquier caso, las reediciones de cartas antiguas van a venir con temática de Warhammer. Nombres de personajes, dibujos de la ambientación de este universo y van a ser cartas que van a ser legales como digo en Commander pero también en Legacy y en Vintage que son formatos antiguos solamente físicos. Todo esto no son productos de Magic Arena, ¿vale? No son productos digitales y no van a salir digitales. Los cuatro mazos tienen estos nombres y luego los Secret Lair que van a ser productos adicionales que se comprarán aparte con unas poquitas cartas sueltas cuatro, cinco, seis cartas sueltas van a ser pues esto Orcs Orcos, me imagino Age of Sigmar y Blood Bowl Bueno, por ejemplo sé lo que es Blood Bowl imagino que muchos de vosotros si vais a tiendas de Magic tiendas de Frikis, digamos han visto a la gente jugar Warhammer Warhammer 40.000 o incluso Blood Bowl que es fútbol americano de Warhammer básicamente, ¿no? Vale, como decíamos la fecha de lanzamiento oficial 12 de agosto y tenemos ya algunos primeros adelantos Abaddon el Saqueador no me lo voy a leer si os interesa Commander leoos el texto de la carta por lo que he leído por ahí la gente ha dicho que es bastante bueno tenemos Sangre para el Dios de la Sangre que por ahí he leído Ríete tú del Gancho Carne en esta carta y tenemos Vanguardia de Supresores que son cartas creo nuevas que no existían en Magic si no me equivoco pero esta por ejemplo sí que existía el Fabricar es una carta de toda la vida en Magic y que ya existía pero que nos la sacan con un dibujo de ambientación del universo de Warhammer que no tiene nada que ver con el dibujo original de esta carta y bueno pues con esto terminamos la semana de noticias la verdad es que esta sección no la había hecho nunca y estoy bastante contento con cómo está quedando porque sinceramente estas últimas semanas está viendo bastantes bastantes noticias o sea es un no parar de noticias noticias interesantes noticias variadas de todo tipo y yo como digo llevo tres años con el canal llevo ya más de tres años con este canal bueno que me dices se cumplen ya casi cuatro años sí 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 en agosto cumplimos cuatro años en el canal llevamos camino de los cuatro años llevamos tres años y medio casi cuatro años bueno pues en esto sería casi ya cerca de cuatro años con el canal siempre pensé el tema de hacer un vídeo de noticias algo interesante pero nunca nunca me animé porque pensé va y qué voy a contar las cuatro noticias que hay cada semana hay muy pocas noticias no le va a interesar a la gente pero hace poquito hace un par de meses dije venga vamos a hacerlo ¿por qué? porque se empezaron a acumular bastante noticias interesantes dije vamos a probar qué tal funciona y la verdad es que resultan vídeos bastante interesantes hay muchas más noticias de lo que había antiguamente en Magic a día de hoy es que es un constante sacar productos y cosas novedosas y además la respuesta por vuestra parte también ha sido bastante positiva bastante buena se ve que son vídeos que gustan que interesan y seguramente pues siga haciéndolos así que bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!